Hola, ¿qué tal? En el día 1, Vera ha tenido que investigar dos asesinatos. El de Carr, el carpintero, y el de Maya, la conservadora del museo. Al entrar en casa de la novia de Carr, se ha topado con una incubadora con un bebé dentro. Seguimos con el día 2. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Más tarde, aquella misma noche... Hey, guapetona. Es hora de levantarse. Este es el de la foto. ¿Quién está ahí? Soy yo, tonta. ¿Quién si no? ¿Acaso esperabas encontrarte a otros hombres en tu habitación? ¡Oh, Alex! Tuve un sueño rarísimo. Estaba investigando un caso de asesinato en un sitio muy lejano. En North Sand. ¡Qué interesante! ¿Yo también estaba...? No, tú estabas muerto. No es que me importase mucho. Bueno, ahora estoy aquí. Quería venir a ver qué tal estabas. Bueno, ya me conoces. Siempre intento buscarme a mí misma. Muy cierto. Perdona por despertarte. Necesitaba oír tu voz. No pasa nada. Voy a seguir durmiendo. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Verda. Vía 2, 7 y 40 de la mañana. Y yo que pensaba que lo de soñar con Alex era cosa del pasado, debería deshacerme de alguna de las cosas de ayer. No tiene sentido andar cargando con tanto trasto. Vale, pues se ha quitado de encima el marcapáginas, lo que utilicé para hacer las huellas, que estaba aquí en el archivador. Y unas cuantas cosas más. Ya no me acuerdo lo que tenía. Vale, ahora se supone... Ah, mi cabeza. Me está pasando algo. Ostras. Vale, se supone que ahora debería ir al museo. Agente England. Ya se ha levantado. Bien. Buenos días, caballero. Estábamos a punto de ir a ver si estaba usted despierta. Se ha producido un extraño accidente. Será mejor que lo vea usted misma. Tras los últimos asesinatos, el momento es un tanto sospechoso. Vale, ¿quién es la víctima? Leonard Dahl, el director del nuevo centro de reciclado. Lo mataron durante la noche. Y de una forma bastante grotesca, todo se ha dicho. Gabriel la acompañará al lugar de los hechos. Bien, vamos allá. Hemos llegado. Echa un vistazo alrededor. El hombre que ves allí es el testigo. Entendido. Te avisaré si necesito ayuda. Claro, esperaré aquí. Vale, a ver qué tenemos. Tenemos un accidente de Lennart. Bueno, accidente entre comillas. Lo habrán matado seguro. Vale, instrucciones. Aquí dice que la máquina tritura materia orgánica para convertirla en trozos más pequeños que luego se queman para hacer biogás. Este panel de control se puede usar para replegar los engranajes de la trituradora y acceder a la cámara. Pero el sistema espera a que se termine de incinerar la última remesa. El panel de control de esta máquina. Parece apagado. No debería tocar esto antes de hablar con el testigo. Cables eléctricos. Estos deben de ser los cables de alimentación de la máquina. No tengo claro qué cable va dónde. No debería tocar eso antes de hablar con el testigo. Cubo de basura. Está a medio llenar de sabe Dios qué. Huele bastante mal. Unas cuantas cajas de tamaños diferentes. Será para transportar materiales reciclados. Carretilla. Esta cosa se usa para transportar materiales de fundición a la fundición. Está hasta los topes de chatarra de todo tipo. Esta cinta transportadora envía los objetos metálicos a la fundición. Vale, vamos a hablar con el trabajador, con el testigo. Gracias a Dios que estás aquí, Len. Tranquilo, relájese. Estás a salud. Hemos venido a ayudarte. Empieza por el principio. El procesador de materia orgánica grande. Me desperté por la noche, oí cómo se encendía. Vivo al lado, así que me vestí y vine hacia aquí. Lenard no estaba, así que apagué todas las máquinas. Fui a buscarlo a su habitación, pero tampoco estaba allí. Supuse que aún estaría afuera con los colegas. Y que de algún modo las máquinas se habían encendido solas. Me metí otra vez en la cama y dormí el resto de la noche. No hay nada más. Cuando volví al trabajo esta mañana, hace solo media hora, Lenard aún no había vuelto. Suele estar trabajando mucho antes de que empiece mi turno. Hice una comprobación rutinaria del procesador de materia orgánica y entonces fue cuando vi sus restos dentro. ¿La víctima está dentro de la máquina? Sí. ¿Podría haber sido un accidente? No sé. No consigo quitarme lo de la cabeza. Por favor, intenta calmarte. Podría haber sido un accidente. Tal vez pudo caerse en el tubo y hacerse trizas. ¡Ay madre! Pobre Leonard. Lenard. Vale. Procesador de materia orgánica. ¿Puedo abrir la puerta ahora? Sí. Está dentro, ¿no? Parece que los restos humanos están atrapados tras esos engranajes de la trituradora. No creo que se pueda mover con las manos. Aquí tengo algo nuevo. Amnesia. Arrastra y suelta sobre el objetivo. Amnesia. Vale, escáner. Restos de un hombre triturado. Edad indeterminada. La coagulación sugiere desmembramiento post-mortem. Ah, ya estaba muerto. Hora estimada de la muerte. Hace 5 horas. ADN añadido a la base de datos. Post-mortem. Eso no fue un accidente. Alguien intentó deshacerse de la víctima de un asesinato. Tenemos añadido el ADN de Lenard. Accidente. Lo va a borrar y pone asesinato, ¿no? Asesinato de Lenard. A ver si consigo acceder a los restos que hay detrás de la trituradora. Es lo mismo. Vale, si hago mejora muscular. Nada, los engranajes están atascados. Mi fuerza aumentada no basta para moverlo. Puede ser que tenga que encender ahora la máquina. Interruptor. Si hago eso, el incinerador se activará y podría destruirse los restos. Tendré que pensar en otra cosa. Un panel de control para esta máquina. La cama de Lenard. Nada fuera de la norma. Es probable que fuera aquí donde Lenard llevaba todo el papeleo. Libros, sobre todo libros de historia y algunas novelas de ficción. No. 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 ¿Cómo funciona el procesador de materia orgánica? No. No me hagas pensar en esa trampa portal. Amnesia. Voy a... Usar amnesia con trabajador. Vale. Si se olvida de la... De la trampa esta, como él la llama, a lo mejor me cuenta cómo funciona la máquina. Calmate. Mírame a los ojos. Haré que el dolor desaparezca. Espera, ¿tú quién eres? Soy la agente especial Veraen. Tengo que hacerte algunas preguntas. Vale, no sé en qué puedo ayudarte, pero lo intentaré. Dios, estoy sonando como un cerdo. Qué raro. Ahora sí. Procesador de materia orgánica. ¿Cómo funciona el procesador de materia orgánica? Se envían los materiales a la trituradora y luego se queman para hacer biogas para combustible. Está bien, ¿hay alguna forma de acceder a algo que se ha enviado a la máquina? El chisme triturador se puede replegar mediante el panel de control, pero antes debe... Pero antes espera a que se termine de incinerar la última remesa. Y si necesito sacar algo de ahí sin que se incineren, supongo que podrías hacerlo desconectando el incinerador. ¿Y cómo puedo hacer eso? Pues una forma sería cortar el suministro eléctrico desenchufando el cable amarillo que está junto a la entrada, ¿vale? Perfecto. Perfecto, gracias. Eso es lo que quería saber. Intenté tirar para que se soltara, pero están bien atascados. Si uso la mejora muscular. Ya se ha desconectado el cable amarillo. Ahora puedo encender la máquina. Creo que los engranajes de la trituradora se han replegado. A ver qué hay aquí. Entre los restos había una llave pequeña. Supongo que estaría en el bolsillo de la víctima. Esto es un asco. No estoy preparada para esto. Tendré que pedirle al Dr. Persson que venga y recoja los pedazos del cuerpo. Una llave. Vale, vamos a saber... Oye, Gabriel. Ya he asegurado el cadáver. Puedes irte y volver a sus obligaciones. Los restos están bastante mal. Creo que será mejor que los recoja el Dr. Persson. He entendido. Creo que el Dr. tenía una urgencia médica esta mañana, pero seguramente puede ocuparse de esto hoy o mañana. Bien, dile que lo lleve todo al depósito. Descuida. Iré a buscarlo ahora mismo. ¿Puedo irme yo también? No creo que este lugar esté operativo hoy. Así que mejor me voy a tomar algo. Supongo que sí. Ya te llamaré si se me ocurren más preguntas. Pues se ha ido. Yo quería preguntarle sobre la llave. Es la llave que encontré en el centro del reciclado. Seguramente pertencía a Lennart. Esa acción no parece... Pero sirve... Libros, libros. Nada, la mesa no se abre. La cinta, la carretilla, tampoco. Interruptor. Aquí había algo. Vale, parece que estos son los últimos materiales que entraron en la fundición. Varias herramientas y montones de cuchillos para reciclar. Cuchillos. Cuidado. ¿El asesino habrá dejado su cuchillo ahí para reciclar? Puedo usar... La forma del filo para saber si hay... Coincidencia de datos patrón. Vale, ese es el cuchillo que usaron para asesinar a las tres personas. Dice... Vaya, creo que acabo de encontrar el arma con el que mataron a Carl y Maya. Y también, seguramente, con el que mataron a... Ay, ¿cómo se llamaba este? Al que han tirado aquí a la trituradora. No hay huellas ni ADN. Debieron de limpiar el cuchillo a conciencia. He cogido el cuchillo. El arma que mataron a Carl y Maya. Probablemente, Lennart... Lennart. El arma con la que mataron a Carl, Maya y posiblemente a Lennart. Tendría todo el sentido. Vale, vamos a seguir... Vamos a pasar el escáner por todas partes. No. Vamos a pasar... El vídeo de Carl no tiene sentido, ni el de Maya tampoco. Pero bueno, por si acaso, nos llevamos alguna sorpresa. Pero el de Lennart seguramente sí. El ADN está ahí. Las huellas de Lennart estarán ahí. Las huellas de Lennart estarán ahí. Ya, pero no hay ninguna sorpresa de todo esto. Todo esto es normal. Esto es normal. Hola, cielo. Bueno, esta se está volviendo loca, eh. No, espera, ¿qué? ¿No fue un sueño? Debo de estar volviéndome loca. El azul me está afectando. Esto... curiosa forma de saludar. ¿Va todo bien, cariño? En realidad, no, Alex. ¿Cómo puedo ayudarte? Esto también es complicado para mí. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Se me hace muy raro verte así. Bueno, ya que estoy aquí, ¿te parece si intentamos sacarle provecho a la situación? Supongo. Estupendo. ¿Cómo te encuentras de verdad? Bueno, ya sabes, intento seguir adelante. Pensé que aceptar este caso me daría la oportunidad de huir de todo. Lo entiendo. Sufrimos mucho. Y que lo digas. En fin, dejaré que vuelvas a centrarte en el caso. Hablamos luego, ¿vale? Vale. Debo de estar perdiendo la cabeza. Vale, centro del reciclado. Hasta aquí todavía no había llegado. Ah, esto es al norte de la calle Mimir. Seguro. Exacto. Al norte del pueblo. Artista callejero, vamos a ver qué dice este. Hola. Anda, qué abrigo más cañero. Gracias, me lo compré hace una semana. Mola. Ahora tan solo te faltan algunos parches, pegatinas y esas movidas. Tienes que darte, tienes que darle personalidad. Tal vez lo hagas. Entonces, ¿eres una especie de artista? Sí. ¿Qué te parece? Parece dos flores abrazándose, o me recuerda a un fractal, o tiene que ser un rayo, ¿no? Pues no, yo diría las dos flores. Parecen dos flores abrazándose. Es una perspectiva interesante. Un mural. Un mural que muestra una especie de obra abstracta. Vale, debería descubrir dónde vivía Lennart, porque seguramente esta llave es de su casa. Escaleras de subida, ventanas rotas. Creo que esto lleva a una iglesia de algún tipo, de momento no hay razón para subir ahí. No estoy segura de qué ha pasado aquí, pero parecen daños antiguos. Alguien barrió los cristales de fuera, pero no se molestó en reparar las ventanas. No parece que funcione, puede que haya unas escaleras en alguna parte, vale, el ascensor no funciona. Qué más, qué más, qué más, cafetería. Tal vez más tarde, ahora mismo no me apetece tomar un café. Pues... Pues no sé qué hago aquí. No sé qué hago aquí. Puerta. No estoy segura de dónde lleva esa puerta. Pertedero. Las montañas de basura se extienden a lo largo de casi un kilómetro por la vacía zona de este pueblo. Aunque dudo que vayan a más, los vecinos de North Sand parecen concienciados con el reciclaje. No hay ningún motivo para ir al vertedero ahora mismo, vale, pues al sur. Paneles solares. Unos paneles solares bastante avanzados. Ellos solo deberían dar, poder dar electricidad a varias manzanas. Ah, mira. Por ahí. Vale, yo creo que debería ir. A la comisaría. A ver si sé dónde vive Lennart. A ver si sé dónde vive Lennart. No me parece necesario buscarlo, ¿por qué? Vale, voy a darle el arma homicida al comisario. ¿Comisario? Comisario. Sí. Sí. Encontré el arma con la que mataron a Karp y Maya en el centro del reciclado. Entonces los tres asesinatos están relacionados. Buen trabajo, agente. Estamos un paso más cerca de atrapar al asesino. Y ya está. ¿Comisario? Sí. A ver la llave. ¿Se le ocurre para qué podría servir la llave? No. Ni idea. Pues entada. Pasamos de él. Vale, creo que debería ir. Aquí. A la cantina porque me dice el amigo de Lennart. Me decía que iba a tomarse algo. A lo mejor está aquí. Y puedo preguntarle dónde vive Lennart. Pues no está aquí. No, no está. Parece como una cadena de registro. No! No! Esta llave no creo que sea para esta puerta, ¿verdad? Por probar, ya que estoy aquí. No. ¿Qué tal tu primera noche en el pueblo? ¿Has dormido bien? Porque yo... No. Este idiota se olvidó desenchufarme, por lo que tuve que oírlo roncar durante nueve horas. ¿De qué vas, Nisa? Rara vez duermo más de siete. Bueno, eso lo hace menos insufrible. Dormí bien. La cama era demasiado blanda para mi gusto, pero sobreviviré. Me alegra oírlo. ¿Y bien? ¿Qué puedo hacer hoy por ti? Pues nada, yo solo entraba a ver si había alguien por aquí. No sé qué hacer ahora. Vale. Vale, aquí no dice nada, ¿verdad? En el... No. Hola de nuevo, Gabriel. Hola de nuevo, Gabriel. ¿En qué puedo ayudarte? Pues, por ejemplo, el conducto. ¿Qué sabes del conducto? Es un grupo religioso radical, ¿no? Pues sí. Se les considera terroristas. ¿Tienen alguna conexión con el caso? Algo así. Pero aún estoy afinando los detalles. Entiendo. Te avisaré si encuentro cualquier cosa relacionada con ellos. Vale, asesinato de Leonard... Parece que el accidente de Leonard era un asesinato en realidad. Eso parece. Debemos atrapar a ese psicópata antes de que vuelva a atacar. Estoy de acuerdo. Pues Neste no me dice mucho, ¿eh? ¿Qué sabes de Leonard? No sé nada. Nunca hablé demasiado con él. Pues nada. Vale, estoy fuera. Buena suerte. A ver, si no encuentro al amigo, no quiere buscar la dirección de Leonard, entonces ¿qué hago? Ah, bueno, sí. Claro. Lo que me faltaba por hacer que era entrar en el museo. A ver. Dime que ya has arreglado esto. Hola, veo que has hecho progresos con la caída del tendido eléctrico. Sí, ya puedes ir al museo. Genial. Pues genial. Venga, vamos para allá. Certificado. A fecha de 4 de noviembre del 79 ARS, declara que estas instalaciones cumplen el tercer decreto. El camino del peregrino. Un nombre bastante extraño para una exhibición sobre la caída. Mapa estelar. Muestra varias constelaciones. Al parecer, son las que planeábamos explorar con un increíble cohete nuevo que estaba a punto de terminar cuando tuvo lugar la caída. Cuesta imaginar que en tiempos la mayoría de la gente tuviera varios de estos en sus casas. Texto sobre historia. La caída tuvo lugar en el que ahora denominamos año 0 AR. Anno reducto. Año de la caída. En aquel tiempo, la inteligencia artificial formaba parte de cada aspecto de nuestras vidas. Una familia típica no podía sobrevivir sin ella más de unas semanas. Una coalición de movimientos antitecnológicos, antiglobalistas y religiosos que se hacían llamar la oleada humana alcanzó masa crítica debido a una serie de incidentes con la inteligencia artificial en todo el mundo. Un creciente miedo a la singularidad, instigado principalmente por Voz del Progreso Humano, VPH, fue un factor determinante, junto con fallos de hardware robótico a nivel mundial. El 2 de junio se aprobó la resolución del Tercer Decreto de las Naciones Unidas, que promulgaba la desconexión de toda inteligencia artificial en un plazo de 10 años. Un lector observador se dará cuenta de que esta definición no coincide con la del Tercer Decreto Actual, por el que las CPU están totalmente prohibidas. Esto se debe a que el Tercer Decreto fue modificado 12 veces. Sin embargo, el periodo de eliminación gradual de la inteligencia artificial no transcurrió según lo planeado, y pasamos a una época con grandes lagunas en los registros históricos. Lo que sí sabemos es que hubo un apagón masivo a nivel mundial que inutilizó la mayoría de los chips y procesadores del planeta. Los académicos contemporáneos han teorizado sobre qué pudo causar ese cambio repentino. Un ataque intencionado a gran escala, una consecuencia accidental de las desconexiones que se estaba llevando a cabo, o un desastre natural como las llamaradas solares. Las pruebas son escasas, y la ausencia de infraestructuras y comunicaciones globales, por no mencionar la lucha diaria por la supervivencia, han hecho que la búsqueda de la verdad sea extraordinariamente difícil. En cualquier caso, el resultado final estaba claro. Aquel día desapareció el viejo mundo. En la oscuridad, vimos los primeros pasos tambaleantes como humanos verdaderamente libres, rodeados de montañas de máquinas muertas. Debido al tercer decreto, hoy en día prácticamente no existe la inteligencia artificial fuera de laboratorios autorizados. Algunos grupos terroristas radicales, como el Conducto o Protocolo Final, aún intentan resucidar la inteligencia artificial, pero las autoridades han conseguido erradicarlos casi en su totalidad. Los críticos de la nanosubstancia azul afirman que, a pesar de la ausencia de CPU, es una forma de red neural inteligente que debería constar en el tercer decreto. Los defensores de la azul suelen citar la 4, enmienda, que legaliza el transhumanismo en forma de aumentos humanos. No obstante, la 4, enmienda, fue redactada antes del descubrimiento del azul, cuando los implantes mecánicos y cibernéticos primitivos eran las únicas formas de aumento humano. La oleada humana era una alianza informal de movimientos políticos y religiosos que tenía el objetivo supremo de erradicar la inteligencia artificial. Se la considera, de forma generalizada, la principal causa de la caída. Después de la caída, el movimiento continuó sus actividades en cierta medida hasta el 4AR, pero fue perdiendo su capacidad para llevar a cabo operaciones de alcance debido a la gran desglobalización. Con el tiempo, los subgrupos de la oleada humana se excindieron y volvieron las facciones originales. Algunas, tras haber cumplido sus objetivos, dejaron de existir. Otras, como la iglesia de la EPOS, entidad proplanetaria, ortodoxa y social, se reformaron para encontrar su lugar en el mundo después de la caída. No tengo ni idea de qué puede ser esto. Será una cosa local. Recuerdo haber leído algo sobre un experimento militar que salió mal en esta zona. Puede que sea eso. Cápsula curativa. Una cápsula de regeneración. Mantenía a la gente sana y llena de energía. No idea con esto. Vale, esto es el dron. Aero deslizador. Estoy bastante segura de que volaban de forma autónoma. Y de que a una famosa líder mundial la asesinaron unos hackers que se hicieron con el control de su vehículo. Un grupo terrorista reivindicó el crimen y estalló una sangrienta guerra civil. Parece que esto está modelado según el aspecto que tenía el mundo antes de la caída. No es tan, ni la grieta que provocó el fallo del hiperacelerador, ni los cráteres. Robot militar. Caray, este chisme tiene pinta de haber sido temible en su día. Vale, algo... No me digas que esto no sirve de nada. Algo tiene que servir, ¿no? Estar aquí. Me estás diciendo que he esperado todo un día entero. Para nada. Para nada. Sí, no parece que haya nada aquí, ¿eh? Me da a mí que el museo solo sirve de información nada más. Vale, el ascensor, nada. No necesito ir. El taller no puedo entrar ya. Pues voy a ir a la Z nueva otra vez, a ver si encuentro algo. No sé dónde está esa puerta... Vale, no estoy segura de dónde lleva la puerta, pero... No. Vale. Lo dejaré con su arte. A este no se le puede preguntar nada. El centro comercial... Que no, no va a ningún sitio. La cafetería, no. Ventanas rotas, no. El ADN de Lenard, no. Ventanas rotas, no. Vamos a ver. Lo dejaré con su arte. ¡Hasta la espera! Hay que ver las legas. No. Dereажa. Lo dejaré con su arte. Vamos a ver. No. mesmo. Vamos a ver. Yo creo que aquí ya termineé con todo. Ah, bueno, claro, es que Lennar vivía aquí. Entonces esta llave. ¿De qué puede ser? Claro, él vivía aquí. Creo, creo que vivía aquí. Libro, mesa, la mesa, nada. La cama, nada. Vale, se suponía que habría vigilancia. Uy, camina sola. ¿Por qué camina sola? Aquí está otra vez la luz roja. Debe de haber algún problema. Ya estamos otra vez. Pulso relajado. A ver, tanque, estado. Nutrientes críticos. Aconseje cambiar la lata. Ajá, eso es lo que pasa. Vaya, el tanque se está quedando sin nutrientes. Debería echar un vistazo a ver si encuentro una lata. Lata de nutrientes. Vale, pues... Y seguro que es lo que va aquí, en el receptáculo. ¿A quién puedo preguntarle por una lata de nutrientes? No he visto ninguna tienda ni nada. Hola, Gabriel. Hola, ¿puedo ser una... A ver. Lata de nutrientes. No, esto no es. Estoy buscando una lata de nutrientes. ¿Sabe dónde podría encontrar una? Ni idea. Pero Maya no tenía una máquina... Ah, que usaba esas cosas en su... Es verdad. En su apartamento. Es cierto. Es cierto. Vale, pues vamos a... Al apartamento de Maya. A ver si sabemos usar su... Su máquina. No sé, le echaremos algunas plantas dentro. A ver si podemos crear una planta de... Una lata de nutrientes. No parece tener corriente. Da un poco igual, tampoco entendería nada. ¿Es esta máquina? ¿Cuál de la dos? Aquí está. Es una especie de contenedor hermético. La etiqueta pone nutrientes. No creo que sea la lata de nutrientes que busco. El receptáculo de la incubadora era mucho más pequeño. Aunque esto parece una especie de dispensador. Así que si encuentro el recipiente adecuado, podría rellenarlo aquí. Necesito un recipiente. Vale, pues tengo que preguntar a alguien. A ver, por aquí no hay, ¿no? Ya he registrado eso. Vale, muéstrate plantas. Artefactos viejos antes de la caída. Pues te tendré que preguntar a alguien. A ver. ¿Dónde encontrar una lata? No, esto está atachado. Así que... Una lata, ¿puede ser el termo? Supongo que estará lleno de café. Pues no, no me va a servir. A lo mejor el termo podía servir como lata. Pero no, no sirve. ¿Qué más? ¿Dónde puedo buscar cosas? En el... En la clínica. Caja azul. No creo que esto sirva. A las cánulas y no le sirve. Botiquín no le sirve. Las vendas no le sirve. El grifo nada. No, aquí nada. La enfermera no creo que me diga nada. Es horrible como nos ha caído la muerte encima. Lo leí una vez en un libro. Una cita adecuada, dada la circunstancia. La enfermera no sirve para nada. La mesa no hay nada. Crematorio, nada, no se puede abrir. Aquí no creo que sea. No, no se puede abrir. No tendrás por casualidad algún recipiente para nutrientes líquidos, ¿no? Se me han agotado. Le vendí el último a Maya. Ah, dijo que estaba trabajando en una unidad de procesamiento para una solución alimenticia líquida de gran energía. Si la gente quisiera comer un pringue. Vale, pues Maya tiene una o tenía una. Vale. Se supone que Maya tiene una. ¿Dónde? No lo he visto a su apartamento. ¿Voy a volver a su apartamento? O en el museo, no sé. ¿Eso tipo de contacto? ¿Eso tipo de contacto? ¿Eso? 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 ¿No? ¿No? ¿Nada? ¿Panel de control? nada no, yo no veo que está aquí a no ser que esté en el museo no, yo no sé vale, lo único que me queda es hablar con toda la gente y terminar los diálogos a ver si me dan una pista con eso por ejemplo hablar con Gabriel a ver que me queda por terminar vale, de las notas está todo vale, de aquí a ver si conoce el alias de Katarina ¿sabes quién es Katarina Berg? también se la conoce como Melinda no conozco ninguna Katarina pero Melinda creo que así se llama la profesora del colegio al menos así es como la llaman los niños estás totalmente seguro afirmativo que yo sepa es la única Melinda de Northside es una gran noticia si la ves no dudes en detenerla al instante avisa a tus compañeros y diles que abran bien los ojos a la orden pues ah mira, lo va a borrar y va a poner Katarina profesora bueno, voy a hablar a ver si me cuenta algo de la profesora ¿qué sabes de Melinda, la profesora? no mucho más bien poco la he visto alguna vez alguna que otra vez con los niños y ya vale Walter ¿qué opinas de Walter? el de los robots es un tipo estupendo mi hermano pequeño lo idolatra le cae bien a los niños ni te lo imaginas es todo un artista hace virguerías con su robotito vale el comisario su tío pero ya le habíamos preguntado sobre su tío, ¿verdad? ¿qué opinión te merece el comisario Anderson? tengo mis propias opiniones sobre su forma de hacer las cosas pero no las comparto respeto la cadena de mando vale es que él es muy estricto y su tío no tanto Stina Ruth ¿qué opinas de la concejala? en la comisaría el único que tiene cierto contacto con ella es el comisario no obstante tengo una buena imagen de ella parece una mujer honesta que dice lo que piensa Maya Strand ¿conocías a Maya? pues no la verdad a ver sabía quién era claro mucha gente en North Sand lo sabía puesto que era una persona importante para el museo tampoco es que se dejase ver mucho por ahí según dicen era un poco ermitaña doctor Pearson ¿qué opinión te merece el doctor Pearson? ¿te refieres a título personal o profesional? ¿acaso hay diferencia? considero que es un gran médico y forense pero que quede entre nosotros pero me incomoda bastante con esa forma de hablar tan repipi y esos chistes macabros es casi como si las últimas muertes le hubiese alegrado la vida no obstante como ya dije hace bien su trabajo y ya está vale pues tenemos una pista Melinda es la profesora pues vamos al colegio vale a ver ropa de niños aire acondicionado imágenes cajones mesa cosas armario macetas con planta dibujos el aula a ver ropa de niños parece que unos niños se dejaron la ropa aquí aire acondicionado parece desconectado probablemente no valga la pena gastar energía en eso cajones no necesito rebuscar ahí imágenes bueno imágenes fotos seria hay fotos de profesores y del personal adornando la pared algunas son de cuando se fundó el colegio no hay nombres por ninguna parte aquí hay varias mujeres que podrían ser Katarina pero es difícil estar seguras sin tener algo más específico calendario un montón de actividades al aire libre programadas para los niños la mesa nada fuera de lo normal pero dudo que Katarina escondiera nada aquí demasiado a la vista cosas libros varios y material de oficina armario lo necesito rebuscar ahí macetas con plantas creo que los propios niños cultivaron esto eso es bueno les aportará habilidades prácticas dibujos dibujos de diferentes plantas y árboles con detalles de sus frutos hojas y semillas y nada más por aquí bueno si aquí nada más puedo mirar puedo hacer un escaneo por si hay algo pero dudo que aquí haya nada no aquí nada vamos al aula todo vacío supongo que hoy no hay clase vale pues nada vale pero es que esa pista que me ha llevado hasta aquí tiene que valer para algo qué raro es que está vacía el aula y aquí no se ha quedado nada en claro vale un montón de actividades al aire libre programadas para los niños pero no te dice nada en concreto a ver si la ropa de los niños está aquí seguramente es que han salido a algún sitio quizá le pueda no no iba a decir quizá le pueda preguntar a alguien dónde han ido los niños pero no ha escrito nada vale vamos a ir vamos a ir a hablar con con Walter que dice que le gustan los niños a lo mejor él sabe dónde están vale vamos a ver eh Katarina la profesora ¿sabe dónde puedo encontrar a Melinda la profesora? no estoy seguro de quién es qué aspecto tiene cabello castaño claro tez clara unos 25 años justo mi tipo todo el mundo es tu tipo ni sé eso no es verdad va solo las mujeres y bueno algunos robots calla chaval no le interesan tus malditas preferencias a ver en Nonsan hay muchas mujeres que responden a esa descripción una foto sería de ayuda tengo una justo aquí pero no es nada bueno tenía razón con esto no puedo hacer nada avísame si encuentras una mejor va vale así haré vale voy a probar una cosa bueno ya que estoy le voy a preguntar sobre Lenard ¿conocías a Lenard? un poco venía de vez en cuando a comprar cosas para el centro de reciclado llegamos a hablar de automatizar parte de sus procesos si nunca viste raro nunca viste raro en él creo que debería decir nunca viste nada raro en él yo diría que no era un tipo amable y tranquilo lo que le pasó fue una desgracia pues ya está vale el conducto ¿qué opinas del conducto? esa es fácil me parecen unos lunáticos me sorprende oírte decir eso teniendo en cuenta cómo te ganas la vida ya sé que puedo parecer de los que trastean con la inteligencia artificial pero debes recordar que estos no son más que marionetas y muñecos es cierto en realidad no soy un robot solo fingimos que lo soy así es chaval mi familia quedó prácticamente aniquilada durante la caída no traicionaría su memoria apoyando a esos tarados y el asesinato de Elena supongo que te habrás enterado de lo que pasó en el centro del reciclado ¿no? sí no sé gran cosa pero eso de que aparezca gente muerta viesto y siniestro la cosa se está poniendo feísima y fuera y nada más vale y si comparo la foto ensangrentada se me está ocurriendo eso la foto ensangrentada tenía decía que tenía un collar de latón ¿verdad? es una fotografía ensangrentada de Carly una mujer joven tiene pinta de haber sido hecha hace poco están cogidos de la mano pero no puedo verle la cara la foto está demasiado dañada lleva un collar de latón podría ser un dato de importancia quizá en las fotos que están aquí en el colegio hay alguna alguna de ellas tenga el mismo collar entonces si comparo la foto ensangrentada con las imágenes ok venga voy a ver si encuentro alguna similitud entre alguna de esas mujeres y la foto que tengo anda mira el mismo collar de latón tiene que ser esta pues ya está me llevo la foto puede que alguien la reconozca pues si Walter una foto de Katarina una foto de Katarina con fecha de hace unos meses pues vamos a hablar con Walter otra vez le daremos la foto y le diremos esta es Katarina ¿dónde está ahora? no sé si ir primero aquí y enseñarle la foto y decirle mira esta es tenéis que detenerla si la veis ¿reconoces a esta mujer? claro es Melinda pero si te acabo de decir el nombre y me ha dicho que no sabía quién era es que es bastante mona solo eso uy esta es Talia vale pues nada no nos dice nada pero Walter sí seguro que nos va a decir vale aquí está la foto ¿conoces a esta mujer? ah ella a veces la veo en un sitio bastante apartado ¿sí? ¿dónde? junto al vertedero no sé qué asunto se trae por allí pero suelo verla cuando voy a buscar piezas cree que nadie la ve porque es rápida y furtiva pero a mí no se me escapa nada perfecto muchas gracias y nos vamos bueno espérate si le enseño la llave ¿has visto antes esta llave? no es la primera vez la verdad es que es muy bonita pues nada esta llave nada de nada pero bueno ya tenemos a dónde ir ahora sí que podemos ir al vertedero y seguramente entrar adentro antes no quería anda mira los niños están aquí chico y chica hola chicos hola un momento te llamas Alicia ¿conoces a la señorita M? pues claro que la conocemos es nuestra profe sí la conocemos del cole y tal vale entonces no habéis visto a la señorita M hoy ¿no? no no mentira no no vale tengo alguna pregunta más espera te lo voy a quitar y siempre se me olvida de activar el analizador biométrico vale voy a Katarina la profesora entonces Katarina es vuestra profesora no nuestra profe se llama Melinda pero prefiere que la llamemos señorita M tengo que encontrar a la señorita M cuanto antes ¿sabéis dónde suele ir cuando se mete en un lío? no no lo sé a ver si miente ahí está anomalía detectada no sabemos nada anomalía fijada creo que sabéis más cosas es buen momento para que me la contéis si no queréis meteros en un lío no tenemos nada que decir señora pero Theo tranquila Alicia no hemos hecho nada malo supongo vale a ver le puedo decir no no le puedo no le no les puedo decir me estáis mintiendo pero por lo menos ya sabe que que me están mintiendo que no sé qué decirle entonces pues habrá que preguntarle por ejemplo Walter venga Alicia algo me dice que sabe dónde está la señora la señorita M no no lo sé ya hemos dicho que no sabemos nada Walter ¿conocéis a Walter? sí ese tío es la caña mi favorito es Nise mi madre hasta le hizo un sombrero sí y luego Nise dijo que parecía como si una alfombra vieja hubiese hecho caca es muy borde y gracioso nada más vale a ver si entra ahora sí entra mira de contenedores robot coches nevera tubo de escape vale pues no va a ningún sitio a lo mejor me da a mí que hasta que no sepa dónde está hasta que los niños que están ahí fuera no me digan dónde está no voy a poder ir a ningún sitio pero bueno voy a mirar tubo de escape un tubo de escape viejo y grande de un motor de combustión en esos tiempos no se suele ver mucho bicicleta me sorprende no haber visto muchas bicicletas por aquí debería ser un buen método de transporte por North Sand nevera una nevera por el bien de mi nariz prefiero no abrirla coches viejos de antes de la caída a estas alturas ya se habrán llevado todas las piezas útiles robot que ropa tan mona habrá hecho un habrá llevado un siglo a hacerla contenedores viejos contenedores de transporte cuidadosamente apilados parecen intactos puede que esta zona fuera un muelle de carga antes de un vertedero y nada más a ver habrá algo por aquí no pues no yo creo que hay que convencer a los niños de que me digan donde está está aquí dentro en algún sitio de por aquí pues lo único que puedo intentar primero vale tengo más preguntas lo primero que debería intentar es pues todo lo que me falta por hablar con ellos por si algo de eso me da una pista pero si después de hablar con ellos todo lo que me queda no no logro encontrar algo podría ir a hablar con Walter a lo mejor él los convence bien ¿sabéis qué le ocurrió ayer a un hombre llamado Carl un colega me dijo que lo habían asesinado con un cuchillo fijo que dio un asco que te cagas seguro que no hablarías así si lo hubieran visto Teo al revés te daría un brazo va a ser que no vaya que sí igual que cuando encontramos aquel pájaro muerto cierra el pico aquello fue diferente a ver el policía Gabriel ¿conocéis a Gabriel? sí el poli pero a diferencia de usted él no va armado los polis deberían ir armados mi padre tiene como cuatro armas y eso no es y eso que no es policía sino pastelero señorita me deja coger el arma va a ser que no ni lo sueñes chaval el comisario es buen tío supongo una vez vino al cole y nos habló de atrapar criminales y movidas de esas sí estuvo guay aunque es un asco que no haya mujeres en nuestra comisaría ya me di cuenta no es así en todas partes en la ciudad la cosa está casi al 50% ¿en serio? ¿crees que podría llegar a ser poli algún día igual que tú? claro pequeña nada te lo impide cuando sea poli pienso arrestarte una y otra vez teo sigue soñando vale Stina Ruth ¿sabes quién es Stina Ruth? sí trabaja con mi madre la alcaldesa ah vale Stina mola mucho me encanta que no me trate como un crío vale o sea la madre de este chico es la alcaldesa y Stina es una concejala y a tu madre le gusta trabajar con Stina sé que tienen alguna discusión que otra pero mamá dice que por eso mismo le gusta tener a Stina cerca no le gusta a la gente que le da siempre la razón esa es una gran cualidad para una líder supongo Maya Strand ¿entonces quedasteis alguna vez con Maya Strand? ¿cómo que sí quedan? ni de coña no le gustaban nada a los chavales bueno yo sí que le gustaba más o menos pero la última vez es que se enfadó mucho con Alicia ¿y eso por qué? por nada yo solo quería probar sus cosas Alicia empezó a corretear y al pulsar todos los botones Maya se puso como loca fue un ascazo yo solo quería jugar un poco pero ella empezó a gritarme sí Maya antes moraba cuando éramos pequeños nos hablaba de historias y movidas así ahora ya solo habla por lo bajini como una vieja loca no ahora ya ni habla ya no Ali está muerta bueno sí vale lo siento supongo el doctor Pearson ¿qué opináis del doctor Pearson? es un poco raro pero muy majo cada vez que voy a verlo me enseña cosas nuevas sobre el cuerpo humano sí a mí me curó el brazo roto ahora está como nuevo fíjate anda parece que se te ha curado muy bien ¿qué te pasó? no fue culpa mía me gustaba la escalada y estaba en el vertedero recorriendo mi ruta favorita pero alguien había removido la chatarra y repalé debes tener más cuidado sí sí ya lo sé ¿Lenard? ¿conocéis a Lennard? ¿a quién? bueno da igual no conocen de nada a Lennard asesinato de Maya ¿sabéis lo que le pasó en el museo la semana pasada? la señorita M nos lo contó en el cole casi se echa a llorar le vi las lágrimas en los ojos mi madre estaba con un cabreo que no vea tuvo que quedarse a trabajar hasta tarde otra vez ¿y eso? ¿a qué se debe? qué sé yo supongo que hablaría con la poli tal el conducto no tienen ni idea de lo que es esto dudo mucho que estos niños sepan algo al respecto obviamente asesinato de Lennard ¿sabéis lo que le pasó hoy en el centro del reciclado? no hubo heridos mi madre dice que no debería volver a pasar que iban a pedir ayuda a la ciudad para atrapar a los malos sí bueno esa soy yo soy la yo soy la ayuda flipa han mandado una chica vale ya Teo siempre dices chorradas que nos meten en líos lata de nutrientes a lo mejor sí que saben algo de esto no dudo mucho que estos niños sepan algo al respecto y ya está me lo imaginaba me imaginaba que que estos dos no sabrían nada vale les voy a hablar con Valter y a decirles a ver si logra convencer a los niños de que me digan dónde está la profesora hola hola no no hay nada nuevo estoy cuidado adiós adiós policía vale si le doy la foto si le doy la foto otra vez no sé no veo motivo para insistir nada no hay nada nuevo bueno lo que no he hecho me he centrado en el vertedero pero y más allá del vertedero validándole la foto de catarina para artista callejero porque este tío no nos ha servido para nada hasta ahora no y aquí no ha cambiado nada pues de alguna manera voy a tener que que convencer a los niños quizás quizás si le doy la foto ensangrentada que es lo único que se me ocurre no quiero asustarla vale la llave no quiero compartir eso vale y si le enseño la pistola no no quiero asustarlo pues nada una de dos o hay que hacer espérate y si y si utilizo la amnesia no sí tío mírame un momento me siento raro tío estás bien eso es lo que espera qué estábamos haciendo aquí pues pasar el rato está rarísimo pues vale nada más no hay nada nuevo ah mira le puedo volver a preguntar sobre la profesora vale voy a activar el analizador biométrico catarina venga Alicia algo me dice que sabe dónde está la señorita M no lo sé sí que lo sabes tengo formas de saber cuando me mienten teo yo qué mírame Alicia a mí no a él no pienso irme hasta que me digas la verdad qué quién bueno el niño está alucinando está está fatal al otro lado de este túnel hay una vieja nevera con un interruptor secreto en la parte inferior a veces la señorita M se mete allí gracias habéis sido de gran ayuda ajá espera qué por qué le cuentas eso pero os dejaré a solas para que lo habléis vale pues eso era lo que había que hacer entonces en la parte inferior de la nevera hay un interruptor anda hay una especie de interruptor aquí abajo vamos allá no puedo acercarme demasiado el voltaje es muy alto tengo que buscar a alguien que sepa de electrónica vamos para atrás puerta eléctrica no electrificada pues Walter es el único pues nada torre lejana esto no lo había visto una baliza luminosa que marca el límite norte del disco del pueblo vale puerta electrificada tú entiendes de electrónica que va montó una tienda llena de robos por mera casualidad a ver si lo adivino suspendiste introducción a la deducción lógica verdad no le hagas caso si algo se del tema genial necesito que me acompañes para cortar la electricidad de una cosa una trampa esto me encantaría ayudarte pero no puedo dejar la tienda desatendida hoy vendrá alguien importante porque no hablas con lisa desde el museo seguro que puedo ayudarte es verdad lisa es verdad la mujer que estaba reparando el poste eléctrico roto si la misma está bien gracias no me acordaba de ella claro es que desde tampoco hemos hablado mucho pero si ella estaba arreglando el poste eléctrico así que oye hay una valla electrificada en el vertedero puedes ayudarme a desconectarla me encantaría pero antes tengo que reparar esta caja de fusibles vale pero ¿cuánto tiempo te llevará? no sabría decirte pero al menos que este chisme se arregle solo milagrosamente podría pasarme aquí todo el día pues no me va a ayudar cuadro eléctrico a ver será un puzzle parece que está intentando arreglar algo en ese cuadro eléctrico no es un puzzle vale voy a hablar con Walter otra vez a ver si puede arreglar el cuadro eléctrico aquí no hay nada nuevo esto es lo mismo de antes esto es lo mismo de antes vale ¿y alguno de los robots que están por aquí? no vale otra vez usar amnesia a lo mejor se le olvida de arreglar el cuadro eléctrico por probar un momento que porras estoy haciendo aquí fuera no estaba haciendo algo será mejor que vuelva al taller y piense en algo me tomaré un descanso rápido antes vale hay una valla electrificada en el vertedero puedes ayudarme a desconectarla supongo que no tengo nada mejor que hacer te sigo venga 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 el sistema es un poco puñetero así que solo podré cortar la luz un rato espera el momento justo y luego es lo que tenga que hacer pero no tardes demasiado o volverá la electricidad entendido voy a echar un vistazo te aviso en cuanto haya terminado vale buena suerte pues venga puerta electrificada ¿qué pondrá? ah la borró directamente la borró se ha muerto se ha muerto pero vamos a ver se supone que él había cortado ¿no? ¿ahora? no vale no lo pillo tengo que esperar se ha atascado ah con fuerza vale tengo que esperar a que se apague y darle con fuerza no te muevas no te muevas y esta tiene que ser la profesora oh espera eres esa poli de la ciudad joder esperaba hoy no es tu día hermana lo siento pero no puedo dejar que te vayas ay me mata mira o sea que el juego si puede me ha matado dos veces hasta ahora no me habían matado espero que todo esto valga la pena ¿qué tengo que hacer? dispararle pues si mierda ¿a que estás esperando? remátame ya deja el arma ponte de rodillas y date la vuelta como duele vale hermana tu ganas ¿entonces crees que ahora el asesino va a por ti? lo sé fue por Maya y a por Carl y es evidente que la siguiente soy no nos olvidemos de Lennar a quien asesinaron esta mañana Lennar el tipo del reciclaje Dios no tenía ni idea que raro raro ¿por qué? porque de hecho tengo que contarte toda la historia para que lo entiendas Carl y yo queríamos tener un hijo pero yo no podía tengo óvulos en buen estado pero hay otras complicaciones vale hay tres opciones como siempre te entiendo mi pareja y yo bueno digamos que nos pasó algo parecido entiendo tu desesperación asumiste un riesgo un riesgo calculado pero tuvo graves consecuencias lo siento mucho sin embargo una desgracia no significa que puedas infringir la ley la vida no es justa bueno voy a decir la primera mi pareja y yo digamos que nos pasó algo parecido entonces entenderás nuestra situación mejor que nadie bueno el caso es que nos pusimos en contacto con una mujer llamada Maya Maya Strand que nos aseguró que podía ayudarnos a tener un bebé montó una réplica de una antigua incubadora tecnología prohibida claro está entiendo y que quería ella a cambio que la ayudásemos con otro de sus turbios experimentos la mujer era bastante frágil no podía realizar trabajos pesados más tarde nos reveló que había se había autoproclamado miembro del conducto supongo que pensó que teníamos demasiado que perder como para entregarla a las autoridades y tenía razón sí descubrí la conexión con el conducto jugando con fuego sí entonces Carl y yo decidimos seguirle la corriente hasta después del nacimiento y luego huiríamos de North Sand como una familia entonces simplemente fingiste simpatizar con las creencias del conducto y después asesinar a una malla sí estoy segura de que lo hizo la EPOS esos capullos deben de haberlo descubierto EPOS me quiere sonar la entidad proplanetaria ortodoxa y social un grupo antitecnológico habrás oído hablar de ellos en el departamento solía considerarse los terroristas ya me acuerdo y tienen una iglesia aquí en North Sand sí la hemos visto pero no no quería subir ahora seguramente subirá a la iglesia sí cerca del viejo centro comercial del norte del pueblo es un sitio grande reciben visitas de todas partes vale ¿crees que los fanáticos de la EPOS se están eliminando uno a uno? ¿que saben lo del bebé? ¿por qué crees que la EPOS es la responsable de los asesinatos? más o menos es lo mismo ¿crees que los fanáticos de la EPOS os están eliminando uno a uno? ¿que saben lo del bebé? creo que lo están haciendo y rezo por que no lo sepan por eso me escondo aquí para no conducirlos a mi casa esperaba tenderles una emboscada pero en fin apareciste tú no obstante esa historia tiene una laguna Lennar Lennar Dahl ah sí no se me ocurre que puede pintar en todo esto podría no estar relacionado no, sí que está relacionado sí que está relacionado de alguna manera porque lo mataron con el mismo cuchillo es poco probable que no esté relacionado dada la tasa de asesinatos históricamente baja en Norsa vale, esa es una razón entonces no conocías a Lennar de nada no era miembro de tu grupo o a lo mejor Lennar era de la EPOS y lo mataste para vengar a tus amigos no la última no por lo del cuchillo sabemos que la mataron con el mismo cuchillo que a los otros dos vale, voy a decir la primera es poco probable que no esté relacionado pero dice dada la tasa de asesinatos históricamente baja en Norsa yo lo que hubiera dicho es es poco probable de que no esté relacionado porque lo mataron con el mismo cuchillo a los tres eso es más obvio que lo de la tasa de asesinatos baja bueno, pero voy a decir eso dada la tasa de asesinatos históricamente baja en Norsa supongo puede que esos asesinatos asesinos imbéciles de la época pensaran que era uno de los nuestros o que se impusiera en su camino por otra razón si todo eso es cierto ¿por qué te cambiaste de nombre cuando viniste a Norsa? es una larga historia pero dejé atrás una vida bastante fea tuve que huir de un novio maltratador necesitaba empezar de cero aquí en Norsa lo del apodo se me ocurrió sin más me pareció lo más lógico y al final acabó calando vale pero eso no explica por qué mantenías en secreto tu relación con Carl lo mío con Carl sucedió muy deprisa no es que lo mantuviéramos en secreto intencionadamente es solo que nunca llegó a hacerse público cuando empezamos a colaborar con Maya obviamente teníamos más razones para mantenerlo en secreto bueno voy a pensar en todo esto e informar a mi superior volveré más tarde si se me ocurren más preguntas vale pero antes de irte la incubadora a estas alturas se le estarán acabando los nutrientes si no los reponemos ella podría sufrir daño o incluso morir es una niña tienes razón me pasé por el apartamento y los niveles de nutrientes estaban muy bajos mierda Maya iba a cambiar la lata justo cuando la atacaron ¿tienes idea de dónde podría guardar algo así? no lo sé seguro pero apostaría por algún lugar cerca del museo está bien investigaré el tema ni te imaginas cuánto significa esto para mí gracias no hay de qué eh iglesia vale eso iremos al final a la iglesia antes de nada pues voy a hablar de todo lo que tengo que hablar con ella pues por ejemplo el conducto ¿qué sabe del conducto? dudo que sean algo de lo que preocuparse si hay otros miembros por ahí seguro que están tan locos como Maya entonces Maya estaba sola no mantenía contacto con otras células del conducto no que yo sepa aunque tampoco es que me importe demasiado y no lo he investigado lata de nutrientes ya no lo ha dicho refrescame la memoria ¿dónde puedo encontrar la lata de nutrientes? debería haber alguna cerca del museo pues nada y ahora ¿qué opinas de Carl? ¿qué va a opinar? si era su novio ¿qué va a opinar? ¿qué me puedes contar sobre Carl? prefiero no hablar de él es demasiado doloroso lo entiendo perdona Gabriel el poli no mucho pero creo que está loquito por mí siempre me mira con cara rara ¿qué me puedes contar de ti? ¿qué me puedes contar sobre ti? aparte de verme envuelta en el lío con este con Maya no soy más que una profesora que intenta salir adelante me mudé hace muchos años hace unos años conocí a Carl y bueno el resto ya lo sabes Walter ay no Walter ¿qué opinión te merece Walter? a título personal no soporto a este tipo no puede evitar hacer chistes cada cinco segundos me pone de los nervios eso sí los niños lo adoran así que supongo que no está mal el comisario ¿conoces al comisario Anderson? no pero parece ser el tipo de líder que solo usa la zanahoria y nunca recurre al palo Stina Ruth sé quién es pero no nos conocemos Maya pues que era la viva imagen de una científica loca sus experimentos demenciales no entendían de leyes ética o sentido común bueno a ver a veces tenía momentos de lucidez pero cuando nos fabricó la incubadora pero por lo general estaba loca de atar ¿y sus creencias sobre el conducto? eso era algo diferente algo más coherente creo que veía las inteligencias artificiales como un paso más en la cadena evolutiva solía decir que los seres más inteligentes merecían dominar la tierra a mí me parece que era un tanto elitista podría decirse que sí no es que tuviese en alta estima a demasiada gente doctor Pearson no lo conozco demasiado de hecho desde que me mudé aquí no he tenido que ir al médico ¿qué hay de tus problemas de fertilidad? ¿no te planteaste ir al médico antes de pedir ayuda a Maya? ojalá hubiese sido una opción pero ya me habían diagnosticado la enfermedad antes de venir aquí es crónica y ya está vale pues ya pues a ver que tiene por aquí una olla una olla ligera de aluminio con algunas sobras de judías un calefactor de gran calidad se podría llegar se podría llegar a estar razonablemente cómodo aquí en invierno vale mochila supongo que será una mochila de emergencia radio una radio de larga distancia está conectada al tejado por lo que deduzco que habrá una antena exterior oculta entre la basura parece una cama bastante cómoda para un lugar como este recipiente de agua nunca se tiene demasiada agua almacenada escritorio un pequeño escritorio con una capa de polvo encima y nada más si le enseño la llave ¿tienes idea de que puede abrir esto? ni remotamente ¿y el libro? ¿qué sabe del conducto? dudo que sean algo de lo que preocuparse esto ya lo vimos antes es lo mismo de antes el cuchillo es el arma homicida eso es una prueba no debería enseñarle a cualquiera vale foto ensangrentada Carl llevaba esto en el bolsillo cuando lo encontramos mierda sé que es mucho pedir pero ¿podría quedarme la foto? no tengo muchos recuerdos suyos sí que mata yo creo por supuesto es lo menos que puedo hacer gracias no lo olvidaré la foto ya no nos sirve de nada nos servía para encontrar a Katarina o a May o a hay como se llama esta mujer sí Katarina a Melinda Melinda se llamaba vale tengo que irme no te vayas muy lejos en este estado lo dudo necesitaré mucho descanso tienes que admitir que te lo has buscado volveré más tarde no sé si a ver si tengo que ir a aquí habrá algo no voy a ir a la clínica primero lo siguiente sería ir a a la iglesia pero antes voy a probar a ver si es la clínica en la clínica había medicamentos y ella está herida botiquín no caja azul cánulas vendas nada y el grifo de agua nada tampoco bueno no hay que recoger el botiquín para dárselo a Katarina por cierto decía no decía que Lenard claro no he no he hablado con el médico sobre Lenard decía que más tarde cuando volviera el médico examinaría el cadáver pero todavía no ha vuelto a ver decía que hay que hacer dos cosas primero ir a la iglesia y lo segundo encontrar el bote para ponerle para ponerle los nutrientes al bebé y se supone que está cerca del museo bonito huerto me sorprende que aquí haya suficiente luz cuadro eléctrico parece que estaba intentando arreglar esto algo en el cuadro eléctrico nada chatarra no ascensor no cerca del museo decía habrá que usar el escáner por aquí o el escáner con bio de malla a lo mejor me dice dónde está bueno lo lógico sería que estuviera aquí pero es que esto ya lo he hecho esto ya lo he hecho y no me ha servido de nada y en el museo también lo he hecho pero como limpiaron todo cuando encontraron el cadáver lo limpiaron todo así que no hay huellas ni muestras de sangre ni nada bueno y aquí al borde de la torre esto aquí no ha servido de nada es que parece una tontería este sitio no ha servido no ha servido de nada Gracias por ver el video. Aquí no hay nadie. Vale, a ver, ¿qué puedo hablar con este? Hola, ¿qué sabes sobre la iglesia libre de la EPOS? En la familia tenemos a varios miembros de la misma, pero yo nunca he estado allí. No soy muy amigo de las iglesias. Vale, a ver, ¿qué le puedo preguntar al comisario? Por todas maneras. Sí, eso es. No me diga que estos asesinatos tienen algo que ver con los terroristas. Aún no lo sé seguro, pero si hay algo que pueda contarme, algo que haya visto o oído, le aviso de darse el caso. Vale. ¿Asesinato de Lennard? He descubierto que la muerte de Lennard no fue un accidente. Lo metieron en esa máquina después de morir. Lo sospechaba. ¿Alguna pista sobre quién lo mató? Alguna hay, sí. Encontré el arma con la que mataron a Carl y Maya en el centro del reciclado, pero está limpia. El asesino la habrá dejado allí tras deshacerse de Lennard. Seguramente. Estaba en la recicladora de metal, así que puede que el asesino quisiera fundirla y destruirla. Parece una teoría plausible. La iglesia... ¿Qué sabe sobre la iglesia libre de la EPOS? No soy miembro, pero mi padre sí que era de la EPOS. Oh, ¿verdad? Anda, en serio. ¿Y usted por qué no siguió sus pasos? Supongo que nunca he tenido mucha fe en un ser superior. Creo que en la humanidad. Es todo cuanto necesito. ¿Qué opinas de la iglesia? En general, tengo una opinión positiva. Considero que siempre ha sido gente bastante amable. Cumplen la ley y no dudan en ayudar al pueblo cuando lo necesita. Entiendo. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Catarina, la profesora? ¿Sabe quién es Catarina Berg? Profesora del colegio. También se hace llamar Melinda. Lo lamento. Se me dan mal los nombres. ¿Doctor? ¿Qué opinas del doctor? Es un buen hombre. Sí, es un tanto excéntrico, pero como médico es muy bueno. Me trató la rodilla hace tiempo y me la dejó como nueva. ¿Lena? No de todo. Para nada. La primera vez que oí ese nombre fue esta mañana. No conocía a Lennar ni nada. Pues está todo hecho aquí. Lo único que me queda es ir a la iglesia. ¿Qué opinas del doctor? Tienen que ser en el museo. Vale, al principio del juego nos dijeron que Maya había entrado aquí. Alguien había entrado detrás. No me acuerdo quién lo había dicho. Y ella había desaparecido. Eso significa que aquí tiene que haber algún algún lugar secreto. Y aquí no hemos hecho nada. Así que lo siguiente tiene que ser encontrar ese lugar. Todavía tengo el libro. Lo de aquí no tiene nada que ver. Seguramente esto será para más adelante. Plegaria del peregrino. Y esto se llama Camino del peregrino. A ver, el número uno la fe me revitaliza. El número dos alzo la mirada al cielo para asegurarme de que la senda está despejada. El tres acabo con mis enemigos gracias a la precisión ah, espérate. Precisión. Cuando pulso aquí ¿Puede ser el orden de los botones? Primero la fe me revitaliza. La cápsula curativa. Primer botón es este. Luego alzo la mirada al cielo para asegurarme de que la senda está despejada. ¿Puede ser el dron que parece un ojo mirando hacia arriba? El tercer hemos visto que era este el de la precisión. Y el cuarto estoy cerca de mi objetivo y persevero otro día entero. el globo el globo un día dice un día entero habrá que girarlo para que dé una vuelta completa pues no no, pero tiene que ser así demasiada coincidencia para que no sea esto a ver el primero está está claro la fe me revitaliza tiene que ser la cápsula la cápsula esta cápsula curativa y el de la precisión acabo con mis enemigos gracias a la precisión está claro que es el robot y el del día entero tiene que ser el globo terráqueo solo falta el 2 a ver cuántos botones hay aerodeslizador mapa estelar va a ser el mapa alzo la mirada al cielo tenemos un mapa estelar entonces vamos a ver primero este botón el del mapa estelar el robot el globo terráqueo pero habrá que darle una vuelta entera ¿no? pues no no funciona ah, sí había que darle otra vez vale sabía que había una cámara secreta porque ya no lo habían dicho vale a ver qué le dimos aquí vaya un laboratorio impresionante debe de haber un montón de infracciones del tercer decreto Maya debió de llevar a cabo sus experimentos ilegales secretos aquí bocetos varios dibujos técnicos algunos se parecen a la incubadora es que fue ella la que construyó la incubadora así que tiene sentido la mesa parecen ecuaciones de algún tipo no consigo entenderlas comida dejada a medias huele fatal debe de estar aquí desde que mataron a Maya cintas aquí había un par de cintas cinta 1 cinta 2 herramientas varias herramientas para trabajos electrónicos y mecánicos sudadera ropa sucia debe ser de Maya parece que llegó a ponerse cómoda aquí abajo lata de nutrientes aquí está la lata bien creo que es lo que necesito para la incubadora vale parece que no hay nada vale dice que está vacía ya está encontrada la lata así que lo borra de su diario cosas un cubo grande lleno de una especie de tubos equipo de sonido unas cuantas máquinas diferentes para trabajar con el sonido parece que aquí se puede reproducir cintas ahora podemos escuchar las cintas de ahí pero primero voy a mirar el resto antes de nada casco un casco electrónico de algún tipo parece que está apagado taza una tizana puede que sea del huerto de Maya del muerto que Maya tenía arriba tenía un huerto arriba ordenador central terminal bloqueado esperando entrada de hardware este ordenador debe de necesitar alguna especie de llave de hardware será algo no sé un pincho USB o algo así máquinas una pared llena de máquinas aquí tiene que haber mucha tecnología ilegal pues vamos a escuchar la cinta en un sueño los Aesir me hacían llamar había sido elegida para crear a una nueva diosa y su nombre era Huldra eso está dentro del libro la conjuraría en mi mente y al fin el credo se manifestaría me desperté entre lágrimas y esa visión se me quedó grabada desde entonces esta mujer no parece muy cuerda no vale Huldra eso estaba aquí vale segunda cinta a ver una superinteligencia artificial sería esencialmente indistinguible de un dios la inteligencia infinita lleva al conocimiento infinito y por exención al poder infinito la enfermedad el sufrimiento incluso la propia muerte podrían volverse conceptos obsoletos y que es un dios sino un ser que tiene poder sobre la vida y la muerte si esas son ideas del conducto pues ah bueno habría podría mirar a ver si hay por aquí no supongo que si activo bio de maya habrá varios lugares ¿no? ahí por ejemplo el ADN ahí también el ADN ah no huellas dactilares dentro del plato huellas dactilares a lo mejor ese tubo tiene algo de importancia ADN huellas huellas también todos son huellas dactilares vale vale y si pongo la bio de Carl no 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 tiene mucho sentido porque este sitio estaba cerrado solo lo conocí a ella así que dudo mucho que haya ADN de nadie más que no sea ella vale este tubo no el tubo este aunque estaba con su huella no pudo hacer nada pues vamos a rellenar la lata de nutrientes era en esta máquina vale ya está llena y ahora habrá que ir a a la incubadora en la incubadora había un sitio que ponía Zócalo supongo que tiene que ir ahí no receptáculo ponía vale pues tiene que ir ahí vale la luz roja ha desaparecido debe de haber funcionado parece que todo va bien por ahí inventar un apodo para el bebé o ser profesional y mantener la distancia o sea ser empática o no serlo entonces voy a poner la primera inventar un un apodo para el bebé que le ponemos bichito 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 ah cállate la verdad es que a un bebé así te hace pensar si me recuerda a todo lo que ocurrió antes a mi me pasa lo mismo pero bueno no es demasiado tarde lo es para ti Alex ah si pues si porque estás muerto yo si pero tu no aún estás a tiempo de recuperar lo que perdimos vale a ver que tengo no sé yo me gustaría pero las heridas todavía son recientes o sin ti no puedo o siempre he querido tener hijos tal vez podría hacerlo sola o la última en esta vez son cuatro opciones nunca he tenido madera de madre solo intentaba poner de mi parte porque tú lo deseabas con todas tus fuerzas vamos a decirle siempre he querido tener hijos tal vez podría hacerlo sola si alguien puede hacerlo esa eres tú unos recuerdos dolorosos debería volver junto a Stina agente Englund justo a tiempo concejala por favor esa palabra siempre me hace sentir mayor llámame Stina está bien Stina tengo que comentarle algunas cosas siempre directa al gran es alérgica a la charla trivial lo siento es que he tenido un día muy duro solo quiero que se termine ya haga de tripas corazón yo necesito desahogarme hoy discutí con un amigo así sobre qué nada importante pero al final cada uno se fue por su lado no le parece curioso lo rápido que puede cambiar todo supongo historia confianza respeto ya no queda nada vale ¿qué le decimos a la concejala? tres opciones lo lamento con suerte volverán a ponerse en contacto algún día o es una pena pero yo lo veo como el ciclo natural de las cosas la gente acaba distanciándose o sí por eso debemos ser más fuertes por esos momentos en los que sólo podemos contar con nosotras mismas eso último es un poquito duro o la primera o la segunda voy a decir la primera de lo lamento con suerte volverán a ponerse en contacto algún día lo dudo las viejas arpías como yo no solemos ceder ante los ultimatums bueno también quería comentarle otra cosa mis aumentos se reforzaron esta mañana el azul le está empezando a adaptarse a mi psicología o sea que está floreciendo ante mis ojos cuénteme qué cosas nuevas puede hacer vale dos opciones parece que puedo hacer que la gente olvide cosas sí es la verdad o la segunda opción en fin ya sabe cosillas voy a decirle la segunda para no dar pistas porque yo no sé si esta mujer es la asesina cualquiera puede ser el asesino en fin ya sabe cosillas bien hecho no muestre sus cartas y a todo el mundo y todo el mundo las subestimará ¿cómo fue su reciente experiencia? muy intensa para una novata como usted ¿vale? otras tres opciones ¿estaba bien preparada? ¿no dormí durante todo el entrenamiento? ¿o mucho le interesaban a usted mis experiencias con el azul? preferiría hablar del caso un poco sí querría explicarme un detalle cómo funciona voy a decirle la última a ver si me da algo de información del azul a ver sí me puede dar algo algo nuevo voy a decirle esta un poco sí querría explicarme en detalle cómo funciona claro como han demostrado una y otra vez los científicos del departamento nadie sabe en realidad cómo rayos funciona el azul pero solo a nivel celular ¿no? vamos que algo de información tenemos ¿verdad? sí pero míralo así el señor azul es su mejor amigo sabe lo que quiere y lo que necesita es un animal lento pero concienzudo se hace más fuerte con el tiempo pero no puede mentirle ni esconderse de él si busca destruir a sus enemigos le dará fuerza y velocidad si desea conocimiento expandirá su mente y agonizará sus sentidos si quiere conectar con otras personas le dará un aura de confort honestidad y confianza en resumen el azul es poder puro en estado líquido y ahora vamos a oír su informe he oído rumores sobre un espectáculo bastante sórdido en el centro del reciclado la EPOS esos tipos van a ser un buen dolor de muelas en primer lugar están bien armados y en segundo lugar tienen enchufe en el ayuntamiento nuestra querida alcaldesa les ha concedido la condición de embajada espere ¿qué? entonces están fuera de mi jurisdicción en realidad no es uno de esos limbos legales digamos que puede irrumpir en su iglesia sin quebrantar la ley pero ellos tienen derecho a defenderse de los intrusos no autorizados eso es absurdo en otras palabras pueden abatirme a tiro sin más ni más yo no diría tanto sería un engorro deshacerse de su cadáver aún caliente como si este caso no pudiera empeorar vale vale es usted un agente la creme de la creme del departamento central es hora de que se comporte como tal recuerda lo de infiltración y evasión si encuentra pruebas de que esos dementes son culpables de los asesinatos conseguiremos una autorización diplomática está bien entonces tendré que ser discreta e intentar colarme sin levantar sospechas bingo y espero que no sepan ya quién es usted eso complicaría las cosas muy bien iré a descansar un poco y me pasaré por la iglesia mañana buen plan agente puede retirarse gracias por ver el video Gracias por ver el video.